Máquina de guerra, máquina de muerte, máquina de muerte Estoy preparado para el trazo duro, estoy preparado para el trazo duro Estoy preparado para el trazo fuerte, estoy preparado para el trazo fuerte Dicen que soy loco, dicen que soy loco, loco pero loco Yo lo que quiero es saltar tu avión, yo lo que quiero es saltar tu avión Salí a los mares nadar a pulmón 7, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1, 0 4, 3, 2, 1, 0